Bueno, si hice el segundo partido de Argentina en estos Juegos Panamericanos, una vuelta tuya que sorprendió a mucha gente y... ¿Qué te pidió Chapa para volver a este equipo? ¿Y cómo lo comparás con tus Juegos Panamericanos del 2007? Bueno, la verdad que estoy muy contenta de estar de nuevo. El Chapa básicamente lo que me pide es dejar todo, sumar experiencia al equipo, ayudar a las más chicas a que estén tranquilas, a que se potencien, a que busquen bien los valores relacionados con lo que es las leonas. El otro Panamericano que jugué fue en Río y fue desde otro lado, mucho más chiquita, con una camada muy fuerte de jugadoras que transmitían muchas cosas y pudimos absorber un montón. Bueno, y ahora nuestro rol es más que nada transmitir eso, tratar de hacer las cosas con disciplina, con compromiso, con humildad al 100%. Y bueno, y eso, dejando todo donde me toque. ¿Cómo ves la organización de estos Juegos? ¿Cómo están pasando sus momentos libres en la Villa? ¿Cómo ven a los espectadores aquí de esta hinchada de Lima? La verdad que muy contenta, la Villa es divina. Siempre está buenísimo el tema de compartir con otros deportistas, ver cómo trabajan otros deportistas también. En Perú, la verdad, la gente es impecable, súper cordial. Así que estamos muy contentos. Bueno, Suso, te dejamos que vayas a salir de barco en el equipo. Gracias. Muchas gracias por tu invitación. Gracias.